Voy al amanecer, aún me lo era de pena Para que quiero jugar, si ya me contaron que eres ajena Para que quiero jugar, si ya me contaron que eres ajena Lo que me causas, que soy tu vida en el sentinado No te perdono su partida, ni que de mí te hayas burlado No te perdono su partida, ni que de mí te hayas burlado No te perdono su partida, ni que de mí te hayas burlado No te perdono su partida, ni que de mí te hayas burlado No te perdono su partida, ni que de mí te hayas burlado No te perdono su partida, ni que de mí te hayas burlado Voy al amanecer, aún me lo era de pena Para que quiero jugar, si ya me contaron que eres ajena Para que quiero jugar, si ya me contaron que eres ajena Lo que me causas, que soy tu vida en el sentinado Me quieren cosificar, diciendo que tú eres mía Me quieren cosificar, diciendo que tú eres mía Diciendo que tú eres mía Pero voy a ser muy tarde Porque viviré con un nuevo día Pero voy a ser muy tarde Porque viviré con un nuevo día Porque en mi casa sentía Tú eres engañado Yo te perdono tu partida Y que de mí te hayas guardado Yo te perdono tu partida Y que de mí te hayas guardado Y que de mí te hayas guardado Yo te perdono tu pasión Y ya te perdono tu partida Y ya te perdono tu partida